Se encuentra de retorno El corazón ha vuelto a padecer Sufriendo un nuevo amor que en realidad no sé qué hacer Consiste mi sufrir en no saber si es cierto ese querer Solo quisiera que si es fingido ese cariño sin pasión le apareciera Quien le burlara como a mí su corazón Entonces retornando sin placer mi corazón vuelve a nacer Entonces retornando sin placer mi corazón vuelve a nacer Se encuentra de retorno Solo el corazón ha vuelto a padecer Sufriendo un nuevo amor que en realidad no sé qué hacer Consiste mi sufrir en no saber si es cierto ese querer Solo quisiera que si es fingido ese cariño sin pasión le apareciera Quien le burlara como a mí su corazón Entonces retornando sin placer mi corazón vuelve a nacer Entonces retornando sin placer mi corazón vuelve a nacer Entonces retornando sin placer mi corazón vuelve a nacer Sufriendo un nuevo amor que en realidad no sé números no sé cuánto lo viene Entonces retornando sin placer mi corazónckee